Cuidado, mucho cuidado si le toca tener que realizar un trámite para dar de baja un arma. Lo que van a ver a continuación es un descarado acto de corrupción dentro, además de una comisaría de la Policía Nacional. Hasta ahí, ¿qué pasó? Hasta ahí acudió un joven profesional preocupado, de manera legítima por supuesto, por poner en orden la pérdida de una pistola y salir de toda esta lista de licencia vencida. Fue para denunciar la pérdida y terminó recibiendo una propuesta corrupta de esas que más de uno seguro ha recibido. Todo, todito, quedó registrado en video. Dayana Cieza, Richard Mandujano y Walter Jiménez con el reportaje. Una grave denuncia nos alertó que algo extraño ocurría en la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro. Algo olía mal entre sus pasillos, nos advirtieron. Propuestas ilícitas, al parecer, se realizaban en esta oficina, la de al fondo, la de trámite documentario. ¿Usted me dijo algo de que había una persona que podía ayudar? ¿Cómo sería eso? ¿Ah, sí? No, ya no pasó ningún... ¿Cuánto me dijiste que era? ¿Cuánto? ¿200? ¿250? ¿Dos cincuenta? ¿Te lo voy ahora o cuándo? Ahora. ¿Cuándo me va a fallar? ¿Cuál es tu barco? Panorama pudo obtener la prueba irrefutable de lo que era un secreto a voces. El cobro de coimas y estafas por parte de policías de esta comisaría que ofrecían trámites ficticios a cambio de dinero. Y ahí ya vengo y... Y ahí ya puedo poner la... O sea, ahorita no puedo poner la denuncia. No, pues, yo no voy a pasar la denuncia. ¿Cómo? Yo voy a pasar la primera vez a la otra. El procedimiento para dar de baja a un arma es venir acá, atentar la denuncia de la comisaría, iniciar a su cambio y hacer su trámite reglamentario. Ya. ¿Y por qué no le indico eso? ¿Cómo que no le indico eso? ¿Usted cómo sabe por qué me dice a mí que no le indique eso? Porque yo lo tengo registrado, señor. Lo tengo registrado a usted solicitando una coima. Solicitando una coima. No, no, no. ¿Perdón? No me ha dejado. 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 El tono y se le quiebra la voz al verse descubierto es el suboficial Marco Antonio Cantos Bravo de Rueda. Técnico de segunda, con 32 años de servicio en la Policía Nacional y un historial en su legajo que más adelante detallaremos. Él, actualmente, es el encargado de la oficina de trámite documentario y el responsable, según nuestras fuentes, de tanta irregularidad en esta sede policial. No tenía por qué cobrarle nada. Bueno, ya, yo también, hombre, maldito, ya. Disculpe, por favor. Dame una oportunidad. Lo más grande dicho era que no le pasa nada. Esta historia de corrupción aquí en la comisaría de Orrantia del Mar se inicia por un simple requerimiento de información de un ciudadano cualquiera. Solo necesitaba saber cómo dar de baja a un arma que ya no poseía. El que llega a la comisaría es un vecino del distrito de San Isidro. Va por segunda vez en busca de orientación para solucionar un problema que lo tenía inquieto. Hola. Otro día vine con un tema de una denuncia que quería poner. ¿Sobre? 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 Un tema de un arma que había. No, ya. ¿Cómo se llama el señor? El Cacantos. ¿Cantos? No, no. En su primera visita le plantearon un camino corto y rápido para ayudarlo. Esta vez él va decidido a registrar ese ilícito ofrecimiento. Busca la última oficina del pasillo, la de trámite documentario, la del suboficial Marco Cantos. ¿Buenas? Hola. ¿Cómo le va? Ahora le explica detalladamente cuál es el motivo de querer dar de baja a un armamento cuyo paradero actualmente desconocía. Mi padre tenía un arma, pero mi padre creo que era de un instituto armado. Ya. En la década del 80, yo saqué una licencia para cortar arma. Ya. Y entonces estaba buscando el arma en la casa y nunca la encontré. En alguna mudanza alguien la había robado. Entonces, este, quiero resolver ese tema, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, el policía empieza a dar una serie de requisitos falsos. La intención es clara, hacer creer que el trámite es largo y engorroso. ¿Cómo es el trámite regular? ¿O sea qué es el trámite? ¿El trámite? Es hacer una denuncia y en la que parte su trámite. ¿Cómo es la toda la rafina? ¿Apocción atómica? ¿Apocción atómica? Y ahí otro trámite más. ¿Y ahí qué? Un trámite más que no me quiso hacer. Es el amor. ¿Con los... ¿Qué? Y de ahí es algo así. Y de ahí es hacer una denuncia. Ya, ¿cuánto demora eso? O sea, antes de hacer la denuncia hay que hacer ese camino Eh, hay quien va de allá y no, a su madre Si estoy bien, te vas arriba, que lindos, ya te la denuncia por hoy No, si estoy bien, pero vas a pasar todo el café ¿Tengo que ir a pasar eso? Ya, ahora, usted me dijo algo de que había una persona que podía ayudar ¿Cómo sería eso? ¿Ah, sí? Ya no pasó ningún... ¿Y qué es lo que me dan? Me dan un comprobante de la denuncia Lógicamente, claro Poco a poco, persuade al interesado Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tú, a ti tengo que hacer Lo que sea menos, más rápido, ¿no? Más rápido, ya ¿Y menos un gorro? De la denuncia ¿Cuánto tiempo se demora este papá? Para... Para mañana el control Ah, para mañana el toque Así se concreta el vergonzoso pedido del policía Es el momento en el que se registra la coima Esa que una vez más mancha el uniforme de esta institución ¿Cuánto me dijiste queda? ¿Cuánto? Ahora, sí ¿200? 250 250 ¿Yo los voy ahora o cuándo? Ahora Pero no me voy a fallar No, 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 no Marco Antonio Cantos Bravo de Rueda Trabaja desde hace dos años y medio en la comisaría de Orrantia del Mar Desde que llegó, su labor fue expedir las copias certificadas de denuncias Tiene 56 años de edad 32 de ellos vistiendo el uniforme policial Bueno, no tiene ningún problema en su legajo No tiene un ascenso desde el año 96 Por inaptitud en moral e indisciplina Y por exceso de sanciones de rigor Y es que según su legajo Ha sido sancionado en múltiples y reiteradas ocasiones Por cometer actos contra el decoro Contra la obediencia, abandono de servicio Por negligencia, por actuar en contra del espíritu policial Por no cumplir el deber profesional Y proceder de manera incorrecta Con las directivas, planes, instrucciones y normativas de la institución Una larga lista de sanciones en todos estos años Pero él sonríe Mantiene el buen humor Parece estar acostumbrado a embaucar Pues no solo se atrevió a pedir una coima de 250 soles por el trámite Sino también intentó estafar al ciudadano Mintió en el procedimiento regular para estos casos Esta persona sacó en su momento una licencia No tiene la licencia y no sabe dónde está el arma ¿Qué hacer? Debe concurrir a la comisaría de su residencia De su jurisdicción Y denunciar que al realizar una búsqueda en su domicilio Del arma que la tiene guardada hace muchos años Se dio con la sorpresa de que no se encuentra Y venir también después de esa denuncia policial En el término de 48 horas Acercarse a esta sucame Hacernos conocer de que el arma no está Y a eso se deben anexar ciertos exámenes Sea de balística Sea de absorción atómica Ningún examen Nada ¿Cómo es el trámite regular? ¿Cómo es el trámite regular? Hacer una denuncia Y ir a mi parte de tu examen ¿Cómo es la toda la marafina? ¿Absorción atómica? ¿Absorción atómica? ¿Cómo es la toda la marafina? ¿Y ahí un trámite más? ¿Y ahí qué? Un trámite más ¿Entonces qué cosa es? ¿Qué será? Un colóso ¿Y ahí es algo así? Ya, ahora Usted me dijo algo de que había una persona que podía ayudar A robar el trámite ¿Cómo sería eso? Que ahora el uso por acá y no pasa nada ¿Ah, sí? No Ya no pasó ningún Como inventó exámenes Pone pretextos los días posteriores Ya Bueno Bueno Estoy esperando No me maten ¿Qué es esto? El único No tengo listo Ya, pero había un documento, creo que... ¿Ese documento que yo me lo llevo o qué? Claro, solo yo. ¿Pero el padre? O sea, el documento que cosería, la denuncia. La copia y la denuncia. Ya, y el documento que había que sacar, ¿qué cosería? ¿Qué es el documento que denuncia? No entiendo, no entiendo, no entiendo. Yo dije que tengo que dar un talón de notificada. De la denuncia. Ya. Pero había que hacer un trámite previo. Eso ya está ya. ¿Pero qué trámite era ese? El piezo, me dice esa copia, la quiero pedirlo. ¿Esa copia no está? No está. Este es el documento que el suboficial Marco Cantos ofreció a cambio de los 250 soles. Una copia certificada gratuita. Es decir, un documento que no tiene ningún valor económico. No está. Sí. No. ¿Qué está? ¿Por qué usted procede de esta manera? Eso no es correcto. ¿Usted sabe que esto es un acto de corrupción? Sí, por supuesto. ¿Y por qué lo realiza? Sí, sí, disculpame. ¿Pero usted lo ha mentido? ¿Usted ha procedido de manera irregular? No me hagas daño, por favor. Te lo pido, te lo suplico. Soy un hombre de 56 años que está por derretirarse de esta manera. ¿Pero por qué usted ha procedido de manera irregular? Es pecado. ¿Está bien? Disculpame. Disculpame, por favor. No me hagas daño. ¿Por qué lo ha hecho? No sé, uno tiene sus cinco minutos de estupidez, te lo juro. Por favor, no se apaga. Yo no puedo hacer nada. Usted ha cometido un acto de corrupción y esto se tiene que poner en conocimiento a su superior. Pero eso debió pensar antes de cometer el acto de corrupción. Bueno, eso debió pensar antes de cometer el acto de corrupción verdadero. ¿O sea, esto no es un acto de corrupción? Sí, pero... Disculpen a los más chicos y a los grandes que... Disculpen. ¿Cuánto me dijiste que era? ¿Cuánto? ¿No acuerdas, tío? ¿Doscientos? 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 ¿Te lo doy ahora o cuánto? Ahora, sí. ¿Para que no me va a rayar? ¿Cuál es tu arma? ¿Cuál es tu arma? Ya, pero lo vamos a entrar por favor. Llámamele al comisario. Porque la verdad es que me da la gracia. Llámamele al comisario y que entre mi camarógrafo también. No sé, pero... ¿Qué te quiero darme? Por favor, muchas malas. Aunque te da la visita, ya estoy frente. Aunque te da la visita. Pero ¿qué es lo que yo quiero ver con el comisario? Lo voy a dejar en la cara. Por favor. A ver. Fue en busca del comisario, pero nunca más salió de la oficina. No volvió a dar la cara. Estamos llamando a la oficina de asuntos internos y queremos hablar con el comisario que está aquí adentro, pero el suboficial ha ingresado. Y por eso es que hemos venido a recabar la prueba, a generar, a activar el procedimiento y esto en función de las nuevas normas que tenemos en el Ministerio del Interior para poder combatir drástica y eficazmente la corrupción en todo el sector. Tenemos acá las imágenes, podemos mostrarle al comisario con ustedes, si gusta. Se procedió a visualizar la grabación, mientras que Marco Cantos se escondía en los ambientes de la comisaría. La corrupción, sea en el nivel que sea, debe ser puesta al descubierto. Los malos policías deben ser depurados y finalmente sancionados. Y por si acaso, nada más para que esté bien al tanto este policía, porque podría, no ha tenido acceso a los datos de la persona que fue a hacer la denuncia, no es cualquier persona, aunque usted igual no tendría que meterse con absolutamente nadie. Es un colega que trabaja además también en la revista Caretas y que por supuesto hemos pedido de manera especial a la policía, pues me lo mire con un ojo distinto para que no esté corriendo el riesgo de absolutamente nada, de ningún tipo de amenaza, ni de seguimiento, ni de nada, luego de haber participado en este reportaje. A tener muchísimo cuidado con gente como este policía, que puede estar en cualquier comisaría, lo sorprendente es que con todo ese prontuario que tenía, con esa hoja de servicio, pudiera seguir atendiendo al público. Y que sepa muy bien, el trámite para ese tipo de trabajo, de dar debajo un arma, es sumamente sencillo. Mientras que Zucameca hace esfuerzos por agilizar esto, uno se encuentra con ese tipo de policías que abundan, abundan estos coimeros y sobre todo en policías como este suboficial Cantos Bravo. En fin, hacemos una brevísima pausa en el programa, pero no se mueva más adelante un tema que no deja de indignarnos. Nos continúa creciendo el número de violaciones de menores de edad, pero esta semana, además, una pequeña de 12 años, luego de ser violada, fue asesinada, ¿y dónde? En su propio dormitorio, en su propia casa. Regresamos con ese más. La madrugada del martes, un crimen ocurrió en esta vivienda. Y lo que nos indican es que la habitación... Tenía apenas 11 años cuando la muerte la sorprendió en su propia habitación. Su cuerpo yacía en esta parte de la cama, desnudo. La ultrajaron salvajemente y la asesinaron.